Para que nuestros directivos ya nos den una solución a todas esas demandas y que no se estén burlando de nuestra lucha. Directivos, si somos nosotros los malos, ¿por qué no salen y nos dan la cara de personas pulcras, como dicen serlo? Ya estamos cansados de esta situación, ya denos una resolutiva.